Más información www.mesmerism.com No solo lo que te rino lo va a ir bajar. El chico es nada de ver. No me pongo nada, no me pongo. Me voy a tirar para después dos temblores. Muy bueno. Bien. Vamos a ver. Esa presión mediática. Eh, eh. No hay que estar aquí.